No es que variamos la forma de plantear cada partido, entonces vamos a jugar de la misma manera durante un partido que perdemos 2 a 0 con Arsenal y vamos a seguir jugando igual de la misma manera, ganando como hoy a Godoy Cruz 3 a 1. Así que sí que es bueno y creo que también es una muestra de carácter, es decir, las muestras de carácter y de temperamento no es muy justo ponerlas en tela de juicio solamente en la derrota, yo creo que las muestras de carácter y temperamento también se deben analizar a la hora de llevar una forma de juego como llevan ellos adelante, entonces eso también es tener carácter y temperamento y es muy bueno que nosotros podamos salir rápidamente de una derrota como la del otro día porque es un momento del torneo donde no hay margen para acumularmos malos resultados. Ahora, sobre todo en segundo tiempo, ¿sentí que fue uno de los mejores del campeonato? Sí, lo que pasa que, a ver, contra Vélez dije que fue uno de los mejores primeros tiempos, con Racing, no sé si el primero o el segundo, contra Arsenal el primero, están en un alto nivel de juego, están muy, primero están circulando y elaborando con mucha compusión y con muy precisos, están teniendo una movilidad que nunca le da referencia a los rivales, estamos recuperando y teniendo muy alto ciertos niveles individuales que determinan las posibilidades del equipo y entonces se va sucediendo con un partido, lo que pasa que no siempre nos toca ganar, pero bueno, la verdad, yo también tengo la sensación y hoy lo pensaba ahí cuando el partido de un momento de posibilidad de pensar en 3 a 1, que la gente también entiende que está contenta con el equipo, también quiere ganar, también quiere salir campeón, pero me parece que está contenta con cómo juega el equipo. Y con esto que nos decís que intenta sin penalizar independientemente el resultado, el triunfo o la derrota, ahora en el triunfo también se te puede preguntar qué te gustaría mejorar de cara a estas fiestas que quieran, hablando de lo local, no, porque tú no le tenemos que ganar un problema también público. No, y a veces no tener las zozobras que hoy tuvimos en el primer tiempo, hay que decir la verdad, también es cierto que hay un equipo enfrente que juega, hay un equipo enfrente que tiene individualidades muy buenas, hay un equipo enfrente que viene a proponer y no se mete atrás, todo lo contrario, no solamente a veces intentó presionarnos, sino también que nos dejaba 3 y 4 jugadores en ataque, estando nosotros en ofensiva y salían rápido con Castelares, salían rápido con Castro, salían rápido cuando saltaban líneas con pelotas anteriores para Óbolo y este para Castillo. Yo quisiera jugar el partido mucho más, yo creo que Neu jugó bien durante todo el partido, ahora quisiera jugar como jugamos, pero tenerlo mucho más controlado como en el segundo tiempo, porque en el segundo tiempo no nos quedaron situaciones de gol, sería el ideal, no siempre se puede, no siempre se puede, pero está bastante bien lo que hemos hecho.